¡Adiós! ¡Adiós! El dólar mantuvo su cotización de la anterior semana en tres bolivianos con ocho centavos por cada dólar. Pero la demanda ha subido a casi cuatro millones de dólares de los cinco que el Banco Central y el Bolsín pusieron en oferta. Sistema Boliviano comunica Que las inscripciones para la carrera pedestre finalizan este jueves 29 de marzo a horas 18 y 30. 500 dólares como premio mayor para los finalistas y muchos, muchos premios. Inscripciones en Avenida Carrasco, pasaje 1388, número 1736. De ocho y media a doce del mediodía por las mañanas y de catorce y treinta a dieciocho y treinta por las tardes. ¡Inscríbete! La carrera se efectuará el 31 de marzo y postergablemente. Telesistema Boliviano, un canal con clase. Más de mil inscritos para intervenir en la carrera pedestre anual para celebrar los cinco años de actividad de Canal 2, Telesistema Boliviano. Aquí cerramos nuestro sistema informativo. La próxima entrega a las 13 horas de hoy. A los amigos de La Paz y Oruro, gracias por su atención. Con un informe y recuento de la información similar, volveremos mañana a la misma hora. Buenos días. La Paz y Oruro. La Paz y Oruro, gracias. La Paz y Oruro. La Paz y Oruro. CC por Antarctica Films Argentina